Vaya, escuchen mi voz que la Bessis se va calentando, escuchen mi voz, síganme, síganme, si se quieren calentar, síganme, síganme si se quieren calentar, síganme si se quieren calentar, la Bessis se va calentando, la Bessis está caliente, la Bessis está caliente, se va enfriando, la Bessis se va calentando, 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 la B en la calle encontró la gladys ya encontró la gladys falta vamos a ver dónde hay no dígame dígame para guiarlo para quemar falta la llana de la vila mayel y jugar vamos a ver vamos a ver vamos a ver si amigos si amigos si quieren encontrar una siga en mi voz no ayude buena no ayude siga en mi voz siga en mi voz que aquí tenemos dos ayer y su gran calidad de la media está caliente se está enfriando se está enfriando con la pata con la pata está caliente con la pata está fría se se enfrió se enfrió se calienta se calienta se calienta casi se quemaba se calienta se calienta ahí no está la mano está la mano ahí 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 abajo no atrás atrás abajo no están atrás no para más sigan para más sigan para más sigan mi voz falta el sapo falta la yen y falta la yarn y esa también o no yo les dije que quitaron lo que no servía vaya normal y julio el rápido de otra vamos a ver sigan mi voz para más sigan mi voz para más sigan mi voz sigan mi voz sigan mi voz para más para más consejos sigan mi voz para más tips el sapo que no 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 así no va a ayudar no salida no va a traer no pero no vale vaya el sapo se va quemando el sapo está caliente el sapo está caliente la y en la vista caliente la yen y está caliente la ya estaban quemando el sapo con la yen y con nadie se van quemando se van quemando se cayó se cayó atrás 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 y se quemó el sapo vaya sigan mi voz para más consejos sigan mi voz sigan mi voz sigan mi voz sigan mi voz para más consejos falta la ave y falta la yen y de esto solo dos van a pasar la siguiente ronda sigan mi voz y empiecen a cueviar sigan mi voz y empiezan a cueviar se va quedando se va calentando se van calentando se van calentando se van calentando por eso tiene que haber una busquen los que la escondieron busquen por favor que falta una botella que encontrar no 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 tiene que ser la que escondieron ahí quédense yo les aviso pero es que esas no son esas son las que están extra es que tiene que haber un hombre por eso tienen que fijarse bien donde esconden es que tienen que estar visibles también no las escondan así es que aquella vez se contaban la que estaba allá era vieja que barbaridad y la que pasa es que después la pueden encontrar y va a haber pérdida es que toda esa que la pérdida es de sacarla y el agua no la tiraría no se lo doy bien el agua no se lo doy bien el agua no se lo doy bien el agua donde está la otra pérdida es que estaba está söyleda estaba �ada es que esa cosa es que esa no yo siento que no contaba anu Escuchen mi voz Escuchen la voz Escuchen mi voz Si quieren encontrarse una Escuchen mi voz 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 La Yanny se viene quemando Calentando La Yanny viene casi casi Escuchen mi voz La Yanny se viene calentando Casi se calienta Se calienta La Yanny se calienta La Yanny se calienta La Yanny se quemó La Yanny se quemó Otra vez Entonces sale Quiten la venda La Yanny por favor La Yanny Pierden esta ronda Julio Tienes tu teléfono Lleva una lista Quien es el último En salir Porque ahí vamos a ir en orden O sea La Yanny es la última Anota Yanny Anota Yanny Y después otro que salga El número 2 Y así Decibamente Para que sea el último A agarrar la Yanny Vaya Entonces Seguimos con el juego No, no, no Así escondido Así tanto no Empiezan a amarrarse Empiezan a amarrarse Ah, las botellas Dejen en un solo lugar Pero antes que se empiezan a amarrar Dejen en un solo lugar Tenemos que contarlas Tienes que sacar una Ahí dejen Ajá Tenemos que contarlas Ay, de veras Qué guau Qué guau La chicle Recuerden Cuando encuentran En la botella No se la tomen Porque la vamos a seguir Ocupando así Es cierto Dice No, no pones tu botella Allá, papá Dale recto Y como los niños Nunca mienten Dice Nunca mienten Es recto Y llegaste allá Y después me dice Es que aquí Ya he visto una Y la vacía Estaba A ver Cuéntale con una mano Cuéntale que las acuesto Que las acuéstenla Para que vaya contándolas Así, cabal Así, cuesta más fácil Espérate, papá Déjala ahí, déjala ahí, papá Ey, niño Póngala ahí Que las van a contar Niño guapo Como el papá Vaya, empiezan a amarrarse Sigan amarrándose ¿Quién me la pones? Vaya, entonces ahorita Tendrían que haber Diecinueve Vamos a sacar una silla Digo, una Vamos a sacar Ya la contó Su contada ¿Cuál sacaron? Esa La va a ir a esconder Si no le dice Si no le dice Al monstruo tiene que ser Mira, a la Jane De ese la papá Que la voy a dejar el monstruo Jane, agarre ese La subida dentro del monstruo Arriba ¿Qué es la marica? ¿Vale? Levanta la mano La marica La marica Levanta la mano Hola Si se ve que me vean bien esto Porque después no hay que uno ver ¿Y quién te la amarró? ¿Ah? ¿Quién te la amarró? Uy, es que esto tiene que dar para abajo Porque si queda así, mira Mira, mira, está bueno ¿Está bueno? Sí, mira No, eso es lo que me presenta Aquí lo tengo ¿Quién es aquí? Vaya la marica otra vez Armando ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Te tengo Guata la mano ¿Quién es? Vamos pa' ¿Quién es? Eh ¡Capo! ¿Quién es? vaya entonces estábamos casi listos vaya ya está rápido rápido papá pero no escondidas y tiene que estar visible es un proceso algo costoso pero vaya démosle entonces cuando está listo vaya entonces estamos ready vaya solo están escondiendo las botellas están escondiendo las botellas no porque va a confundir aquí deja la ciber ponerla ponerla aquí la botella la botella pone parada y para la parada para la bica encima 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 del y en el carrito es allá pero le pueden dar vueltas les puede caer encima les pueden dar vueltas les va a caer encima en una pata arriba y en el siguiente también vaya estamos red y casi red y vaya entonces tenemos 19 competidores y 18 botellas y tenemos una hora nada más de luz natural cuando llegaría entonces para el siguiente paso vaya comenzamos a la una a las dos y a las regresamos siguiente vídeo